Jujuy despierta informa a favor del golpe de Estado. Lo que estamos viendo es una muestra de los sectores de derecha contra las conquistas y los derechos del pueblo trabajador. Por eso el repudio de todo el pueblo y de todos los trabajadores a nivel internacional contra este golpe de Estado y en Jujuy el Frente de Izquierda está adhiriendo como en todas las movilizaciones a este repudio internacional. Sí, estamos acá en la marcha con el apoyo a Evo. Vinimos con todos los compañeros de Perico, Monterrico y todas las localidades que tenemos en apoyo de la marcha. Creemos que los hermanos bolivianos están pasando un momento muy difícil y bueno, nosotros como su raza y muchos somos cruzas con bolivianos. Yo en particular también me siento muy identificada con el pueblo. Tengo mi familia en Bolivia y la verdad que la están pasando muy mal así que salimos en apoyo de ellos y que sepan que Evo no está solo. Bueno, y para terminar si nos quiere dejar alguna reflexión o algo. Que apoyemos esto porque todos tenemos familiares, todos venimos de pueblos originales así que nosotros como organización vamos a seguir apoyando siempre y bueno, llamando a la solidaridad de todo el pueblo jujeño que somos los que estamos acá en la frontera con Bolivia y somos los que más tenemos relaciones con los hermanos bolivianos así que estamos con ellos.